Infinitos consejos En patología molecular y genética A través de Infobye Sugiere incrementar la ingesta de ciertos alimentos Que son ricos en nutrientes Esto con el fin de potenciar la producción De defensas luego de recibir la vacuna Contra el SARS-CoV-2 Fuente de vitamina A De acuerdo con la información de Medline Plus La vitamina A ayuda a la formación Y al mantenimiento de tejidos blandos y óseos Incluidos los dientes de las membranas mucosas Así como de una piel saludable Además es importante para la maduración Y el funcionamiento de las células del sistema inmune En específico de los linfocitos T y B Los primeros se encargan de la defensa celular Destruyendo los microorganismos invasores directamente Mientras que los B producen anticuerpos La vitamina A puede encontrarse En productos como carne de res, hígado, pescados Como el salmón, trucha y sardinas También están presentes en verduras Como la papa dulce, zanahorias, brócoli, espinacas Y en frutas como el melón y el mango Alimentos con vitamina D Diversos estudios científicos sugieren Que la vitamina D podría ayudar a combatir la enfermedad Por el COVID-19 Aunque esto no se ha comprobado por completo Sin embargo, resulta benéfica para la salud Como establece Mayo Clinic Puede adquirirse a través de Ingredientes como la leche, cereales, trigo, avena, arroz, integral Entre otros y pescados grasos Asimismo, la luz solar ayuda a producir vitamina D Productos con vitamina B El grupo de vitamina B contribuye a que el organismo se desarrolle correctamente A formar la barrera intestinal También ayuda a producir glóbulos rojos Se encuentra presentes en el huevo, carne de res, pollo, lentejas y productos lácteos Fuentes de zinc Según la información de Mayo Clinic El zinc puede ayudar a reducir la duración de un resfriado También participa de la división y el crecimiento celular Las mejores fuentes de este mineral son la carne de res, el pollo, los mariscos y cereales integrales Alimentos con vitamina C La vitamina C es un potente antioxidante Es importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo Además, contribuye a que el cuerpo absorbe el hierro Se encuentra principalmente en frutas y verduras Tales como cítricos, naranja, limón, mandarina, turonja, guayaba, piña, kiwi, etc Tomates, brócoli y vegetales de hoja verde Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada Y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita Para recibir las notificaciones de este canal Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en Arroba Karilora8 y en Facebook en Infinitos Consejos